Y en el caso de la fundación que preside, ¿qué pasa ahí? Ok, bueno, pues ahí estamos en una situación verdaderamente alarmante. De hecho, como bien comentaba Jocelyn, estamos en la misma situación de que no es a causa de la pandemia. Es algo que hemos vivido, al menos yo, aquí en Cancún, los cuatro años que llevo al frente de esta causa, pues mujeres que mueren por la falta de atención. Entonces, imagínate, ahorita con este tema de la pandemia, pues los hospitales cerraron por completo tanto la atención para la prevención como la atención para el tratamiento. Hay hospitales que han accedido a hacer mecanismos para la prevención a través de una llamada telefónica o a través de alguna videollamada, pero pues obviamente estamos hablando de una enfermedad que es mortal. Es la principal causa de muerte de las mujeres en el mundo. Entonces, obviamente las cifras son alarmantes. Tenemos, nosotros como fundación lo que hacemos es mover todos los recursos que podemos a través de diferentes benefactores, a través de diferentes eventos con causa, porque justamente aquí en Cancún carecemos de instituciones que puedan dar una atención puntual. Nos quedamos al nivel de la prevención y muchas veces esa prevención es tardía. La mayoría de las veces es tardía. Justamente el año pasado, cuando estábamos en plena campaña en el mes de octubre, la hermana de una compañera también de medios aquí en Cancún falleció porque no recibió el tratamiento adecuado y no recibió después de hacer filas. Entonces, ahorita con la pandemia de verdad que sí es complicado. Hay mujeres finalmente que desarrollan la enfermedad mucho más rápido que otras y es una enfermedad que afecta directamente el sistema inmunológico. Entonces, las mujeres se ven enfrentadas a una propensión mayor a cualquier tipo de infección. Entonces, el hecho de pisar un hospital, pues obviamente es catastrófico, ¿no? Pero tampoco las autoridades se han preocupado por este grupo vulnerable, decir, bueno, pues a lo mejor supongo que alguna alternativa podrá existir para poder darles esta atención a estas mujeres, porque al final son mujeres que están muriendo a causa de la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.